Ahora que Dulce María ya grita a los cuatro vientos su relación con el productor musical Paco Álvarez, la cantante asegura que el amor le llegó cuando menos lo esperaba y dice sentirse en uno de los mejores momentos de su vida y su carrera, pues se encuentra, además de enamorada, en plena promoción de su nuevo disco, DM, y ya comenzó su gira mundial 2017. La verdad sí, y justo llega también como en el mismo lapso que este disco, como que cuando menos te lo esperas, que yo era como cuando me sentía como renovada, y dije bueno ya, ya pasé tristeza de cuando terminé mi otra relación, estaba como muy tranquila, muy cool, que ahora sí lista para disfrutar mi soltería. Y fue cuando de pronto me encontré con una persona que, bueno, que aparte que admiro y que me respete, que me trata, que me fue conquistando, ¿no? Como con mucho respeto, con mucha tenora, con mucho amor, con admiración, y que aparte somos muy afines en muchas, muchas cosas. Aunque aún no tienen planes de boda concretos, Dulce revela que Paco es el hombre con el que le gustaría pisar el altar y formar una familia. Digo, llevamos pues poco, unos meses, poco tiempo relativamente, obviamente con las mejores expectativas, creo que lo principal es que los dos creemos en el amor, yo soy súper soñadora y romántica y creo en el amor eterno y así, y la verdad es que él también, entonces pues bueno, ya dirá, ya Dios dirá qué va a pasar, pero por lo pronto estamos como en el mismo canal por el momento. Y asegura que la llegada de su novio marcó una pauta importante para lograr una renovación total de su carrera y de su vida en general. Y eso me da también mucha fuerza porque creo que también parte del amor es que te impulsen, ¿no? Y que te apoyen y creo que tanto él como yo nos apoyamos, él me apoya muchísimo ahorita con mi carrera y eso es muy importante porque finalmente antes que cualquier cosa, que cualquier artista, cantante, lo que sea, soy mujer, ¿no? Y eso siempre, cualquier ser humano quiere sentirse amado, quiere, yo tengo sueños que construir, que quiero lograr, aparte de mi carrera, ¿no? Ahorita pues sí estoy completamente enfocada en lo profesional, pero más adelante pues también quiero cumplir otros sueños, entonces a ver qué pasa. Para todos sale el sol, Diego Barrios. Gracias. 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 Gracias.